Hoy es el miércoles 17 de enero del año 2018 y el día de hoy vamos a hablar sobre las últimas noticias relacionadas con el tema de lanzamiento del petroyoan por parte del gobierno chino. Como todos ustedes saben se espera que el próximo 18 de enero sea lanzado de forma oficial el petroyoan. El petroyoan consiste básicamente en el hecho de que los países productores de petróleo acepten una divisa distinta al dólar para adquirir la apreciada materia prima. Desde octubre de 2017 el gobierno chino se ha reportado estar listo para el lanzamiento oficial del petroyoan. Esta medida ha sido pospuesta debido a la presión del gobierno de los Estados Unidos. Usted debe saber que la hegemonía de los Estados Unidos se basa precisamente en el hecho de que solo se puede vender y comprar el petróleo en la divisa conocida como dólar estadounidense. Por esta razón Washington ve con muy malos ojos la propuesta china del petroyoan. En 2017 el gigante asiático desbancó a los Estados Unidos como el principal consumidor de petróleo. Hoy en día China es la nación que más demanda petróleo en el mundo. Debido a esto el gobierno chino exige obtener el privilegio de poder pagar el petróleo por medio de su moneda nacional. La pregunta es si el gobierno de los Estados Unidos permitirá el lanzamiento oficial del petroyoan este 18 de enero. O si por el contrario frenará esta medida de alguna forma. Para intentar responder a esta cuestión permítame mostrarle algunos titulares que nos puedan ayudar a intentar inferir esta respuesta. El sitio web Bloomberg.com titulaba el pasado 15 de enero. El Bundesbank dice que agregará al yuan a su canasta de reservas. El Bundesbank es el banco central alemán y Alemania es el motor industrial de la Unión Europea. Aclarado este punto podemos decir que los alemanes visualizan un gran cambio en el poder global. Históricamente las monedas que se usan de reserva en los bancos centrales pertenecen a las naciones más poderosas. El hecho de que Alemania acepte al yuan en su canasta de reservas nos indica que el gobierno de Angela Merkel le habría dado el visto bueno al petroyoan. Alemania está completamente consciente del tamaño de la economía china y por esta razón los alemanes le han dado un fuerte impulso al yuan al incluirlo en su canasta de reservas. El sitio web Quartz.com titula Bancos centrales europeos están empezando a reemplazar sus reservas de dólares por yuanes. Según este medio de comunicación los bancos centrales más importantes de Europa incluyendo al de Francia, Alemania y al del conjunto de Europa han iniciado un proceso silencioso de sustitución de sus reservas de dólares por yuanes. La agencia Reuters titula El banco de Francia mantiene parcialmente algunas reservas en yuanes. En otras palabras estamos ante un evento financiero no visto en más de 70 años. Durante las últimas décadas la regla general para todos los bancos centrales era acumular dólares para respaldar su moneda. Las últimas noticias nos confirman el hecho de que Alemania, Francia y el conjunto de Europa están listas para abandonar el barco del dólar y subirse al barco de China. Mientras esto ocurre el valor del dólar se desploma frente a las demás divisas. El sitio web del Financial Times titula Las ganancias de las monedas de Asia Pacífico empujan al dólar a su mínimo de 3 años. Frente a este escenario el presidente Donald Trump decidió hacer una llamada telefónica con su homólogo chino Xi Jinping. El sitio web Bloomberg.com titula Trump le dice a Xi Jinping el déficit comercial de Estados Unidos con China no es sostenible. El pasado lunes 15 de enero a pocos días del lanzamiento oficial del Petroyuan, el presidente Donald Trump le recordó a China las injusticias del comercio bilateral. Para el presidente Donald Trump la actual relación comercial entre Estados Unidos y China simplemente no es viable a largo plazo. Hasta aquí nos podemos dar cuenta de cómo China le está ganando en el aspecto financiero y comercial a los Estados Unidos. La Unión Americana cuenta realmente con muy pocas opciones para intentar frenar al gigante asiático en su deseo de destronar al dólar como la principal divisa internacional. A pesar de esto debo decir que los Estados Unidos se mantienen hasta el día de hoy como la principal potencia militar del planeta. Y no es nada descartable que Estados Unidos use ese poder para intentar persuadir al gobierno chino de frenar el lanzamiento del Petroyuan. Es interesante decir que si observamos un mapa entre los Estados Unidos y China nos daremos cuenta que las regiones más expuestas a un aumento de tensión entre ambos países son Alaska, California y Hawaii. En los últimos días han ocurrido toda una serie de noticias extrañas que provienen de esos lugares. El pasado 13 de enero la CNN titulaba Ciudadanos de Hawaii reciben alerta falsa de ataque de misil balístico. El pánico se habría desatado en Hawaii por una falsa alarma que alertaba a sus residentes del impacto inminente de un misil balístico. 38 minutos después se aclaró que todo había sido una falsa alarma. En referencia al estado de Alaska podemos decir que en días pasados las tiendas Sam's Club abandonaron esa región de forma abrupta. Algunas personas creen que esas tiendas por su gran superficie podrían servir de refugio en caso de que fuera necesario. Y quizás esto explique el por qué Sam's Club cerró sus tiendas en Alaska. De California nos llega la siguiente noticia. El sitio web con vini.com titula Nueva California declara su independencia del resto de California. Un grupo de activistas considera que la mejor opción para California es dividirse en dos partes. La idea es separar lo rural de lo urbano en California. Así la Nueva California sería la parte rural y la Antigua California se quedaría con las principales ciudades incluyendo al Silicon Valley. Por último veamos el siguiente titular. Todos los ojos deberían de estar fijados al 18 de enero, el día en que China dé comienzo a los contratos de petróleo en yuanes. Hasta el día de hoy China cuenta con importantes aliados para poder materializar su proyecto del petroyoan. Entre los países que destacan se encuentran Rusia, Irán, Qatar, Pakistán y Venezuela. Si China decide no lanzar el petroyoan este próximo 18 de enero, implican los hechos un respiro para la administración del presidente Donald Trump. Quizás esto nos indique que el gobierno del presidente Donald Trump logró persuadir a su homólogo chino de no desafiar la hegemonía del dólar estadounidense. Caso contrario, si China cumple con su palabra, implicaría la ejecución de uno de los mayores cambios en el mundo financiero internacional en las últimas décadas. Por esta razón será interesante ver lo que pudiera ocurrir este próximo 18 de enero. En conclusión, hemos sido testigos en estos últimos días de cómo el gobierno chino se esfuerza en construir un nuevo orden financiero donde el dólar pierda su hegemonía. China ha logrado hacerse de grandes aliados para lograr este fin. A pesar de esto, Estados Unidos cuenta con su fuerza militar para intentar frenar al gigante asiático en su deseo de desbancar al dólar estadounidense. Lo ocurrido en Hawái y en Alaska quizás nos indique que los Estados Unidos se toman muy en serio la defensa de su preciado dólar americano. Será hasta el día de mañana en que sabremos si China logró o no su cometido. En caso de que no lo logre, debemos estar muy conscientes que estuvo a punto de hacerlo. Caso contrario, podemos darle la bienvenida a un nuevo orden financiero internacional con todo lo que esto implica. Déjanos sus comentarios sobre este tema y díganos si usted cree que el presidente Donald Trump haya logrado persuadir a su homólogo chino de evitar el lanzamiento del petroyuan. Gracias, suscríbete. Seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.